A Sinaloa quisiéramos más también, obviamente el cierre presupuestal del año va a ser difícil, va a ser complicado, por eso necesitamos ir siempre por más lana. El camino que Sinaloa ha adoptado siempre es el de la suma, el del respeto. Podremos no, y lo hemos expresado cuando no hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero en la gestión de recursos a Sinaloa vamos a seguir tocando la puerta como lo hemos hecho. Gracias.